El clásico de la CONCACAF tendrá otro capítulo dentro del octagonal este viernes 12 de noviembre. Estados Unidos recibirá a México en Cincinnati y solo 3 puntos separan a ambos equipos en la clasificación rumbo a Qatar 2022. Definir un favorito es complicado. Si bien los de Greg Belharter presumen dos victorias consecutivas contra el Tri en el último par de encuentros, el duelo se espera muy parejo. Uno de los aspectos en los que está arriba el equipo de Gerardo Martino es en el valor de las plantillas. Según datos de Transfer Market, el actual plantel de la selección mexicana se cotiza en 200.50 millones de euros, mientras que el de las barras y las estrellas en 219.60. Los 5 jugadores más caros del Tri son Irving Lozano con 45 millones de euros, Jesús Manuel Corona con 30 millones de euros, Raúl Jiménez con 28, Edson Álvarez con 17 y Luis Romo con 10. Cabe destacar que el jugador más caro en la cancha será de los Estados Unidos, ya que el delantero del Chelsea, Christian Pulisic, está atasado en 50 millones de euros. Le sigue Weston McKinney con 25, Tyler Adams con 20, Junos Musa con 15 y Timothy Weah con 12 millones de euros. ¿Y tú? ¿Crees que el tricolor siga siendo favorito en su duelo ante Estados Unidos? Deja tus comentarios y no olvides de visitar Marcaclaro.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!